¿Por qué crees que nos cuesta tanto recibir halagos? Ya, no lo sé, quizás es una cuestión de educación en todos los sentidos y es como que se nos educa también de, bueno, hay que ser, no sé cómo decirlo en una palabra Modesto, ¿no? Sí, la modestia, podrían cerrar todo, ¿no? La austeridad Claro, es como, no, no, venga va, mi caminito de hormiga y tal Pero bueno, claro, los halagos hay que recibirlos también y hay que aceptarlos Eso que decía José María García, el halago debilita Ya, ¿verdad? Una frase ahí como suya El halago debilita En plan, a mí no me halague usted mucho que el halago debilita Claro, pero bueno, igual también es una, no sé, no quiero, no lo focalizo con José María García Pero sí con la condición del macho, ¿sabes? Puede ser más de cosa de hombres que de mujeres El halago, yo hace poco, yo el verano pasado estaba en mi pueblo pasando unos días en las fiestas y eso Y creo que salió una conversación parecida Estábamos, te reunís con los amigos siempre y cenas Y mi hermana dijo en un momento dado, dice Joder, le he dicho a tal persona de tal bar, qué rico te ha salido el arroz Y se ha metido como si nada a la cocina Y digo, ojo, porque los hombres aquí no están acostumbrados a lo generalizar Pero como no están acostumbrados a que les digan halagos Y que le digan que, ay, qué bien te quedas a camisa Ah, yo qué sé, me voy a comprar a mi mujer Bueno, oye, siéntete guapo, también no pasa nada, no te vas a convertir en nada ¿Sabes? Esa sensibilidad quizá en generaciones pasadas sí que estaba todo muy marcado Entonces el halago tal es como cosa más de mujeres, no de hombres, nosotros somos hombres No tenemos que, no sé, igual me estoy metiendo en un jardín Pero es lo que me sale ahora No, 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 pero es cierto El que te halaguen y halagar Y halagar, claro, claro A los hombres halagar Antes, yo por ejemplo pienso, dices, me meto en un jardín Mi padre, o sea, mi padre es una persona que cuando me tenía que halagar a mí por algo Se le nota, como que le costaba un poco, ¿sabes? Me parece como que no le salía con tanta facilidad, a lo mejor como una regañina Claro, como decir te quiero en una familia, ¿eh? Que muchas veces dice, ay, le he dicho te quiero alguna vez a mi padre o me lo ha dicho él Y te paras a pensar y dices, porque da como, hay un pudor ahí Que es una manera que es difícil de romper Porque creces con eso y ya vamos a decir, vamos a medir las palabras y tal Y sabes que me pasa a mí ahora Que como he crecido, como tú dices, que los te quiero se racionaron mucho Ahora tú dices, a mí me apetece decirlo Pero me parece que tiene un pozo dramático a estas alturas decirlo Ya, porque parece que es como, antes de que se acabe el mundo, voy a decirte Parece que va a pasar algo malo, ¿no? Como no sea generalizado, no sea adaptado como en el día a día Claro, como un hábito Ya, sí, sí, puede ser Bueno, está en nuestras manos romper eso para los que vienen después Tenemos que normalizar ciertas cosas Pero sí decir, decir, o sea, a mí me encanta decir que un chico es guapo Yo soy heterosexual, por ejemplo Sí Pero cuando empecé a notar que había incomodidad a mi alrededor Pues si yo lo decía, me lo callaba Hasta que un día dije, no voy a decirlo Y si está Pepito Menganito que dice, uy, este, no sé qué Digo, pues oye, pues si ese chico es guapo Brad Pitt está buenísimo ¿Por qué no lo puedo decir yo? Si me lo parece Y digo, joder, ya quisiera yo tener ese cuerpo, ¿no? Ese corpazo Entonces, joder Pues, bueno, tenemos que dejarnos de tonterías Llamar las cosas por su nombre, joder Es lo que has dicho tú mucho últimamente Que has reivindicado la sensibilidad masculina El que el hombre sea sensible, llore y lo diga abiertamente Tú dices que eres un llorón Yo soy un llorón también Y también lo he dicho abiertamente siempre Pero sí es verdad que sobre todo eso Cuando creces, yo también soy de un pueblo pequeño Es como que hay como un código de virilidad que marca el estatus Además que tienes en el colegio, ¿no? Totalmente El más macho es el que está arriba El que domina, como el rey león Sí, sí Y entonces los demás, en mi caso Pues teníamos que estar ahí a verlas venir un poquito Y en ciertos temas apartados incluso Este es un debilucho O este es sensible, hace poemas Yo qué sé, cosas así, ¿no? Firman carpetas, cosas Hace poesias en carpetas, etc Pero, joder No te quita la condición de hombre No te la quita ser sensible o no No sé Son como cosas que se han ido construyendo Que no llevan a nada De hecho, si llevan a algo es algo malo, yo creo ¿Sabes? O algo defectuoso, sí O sea, no eres un ser completo No me creo que un ser completo No tenga necesidad de llorar No me lo creo Igual que reír Llorar O sea, es que es casi Como el día y la noche un poco Creo que incluso se complementan Y es muy sano llorar A mí me encanta Llorar Lo que pasa es que generalmente lo asociamos al drama O algo malo Pero no siempre el llanto es malo De hecho, si por suerte Las veces que lloro No es por algo por suerte Algo jodido Que también lo he sabido Claro, cosas que pueden pasar dramáticas Pero muchas veces es por emoción Una emoción bonita De una película De una canción De un libro Y eso no es nada malo Al revés Justo Yo tengo otro podcast En el que hablo con un neurocientífico Y en el último episodio Hablábamos de la necesidad De llorar Y de lo que pasa en el cerebro De por qué lloramos Y de hecho El título de ese episodio es Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Temazo En homenaje a Acuminerva Y él lo decía Decía Hay que llorar Hay que llorar Y hablaba de Que Aitana En Operación Triunfo Son temas que se me escapan Pero como que había llorado Y Mónica Naranjo Como que le había feado el llorar Y este chico El neurocientífico decía Hay que llorar Hay que llorar Porque tiene como un efecto Primero como que De empatía De que sepas que estoy sintiendo esto Tanto sea bueno como malo Y luego como que hay una necesidad Claro y es sanador Y sacas cosas y tal ¿Cuándo fue la última vez? Que esto es una pregunta muy Como muy recurrida Oye ¿Puedo hacer un impasse así? Es que es por silenciar el móvil Porque antes ha sonado Ah sí Claro Y así no interrumpe nada Pero vamos Yo tampoco Eso es el super oído Que tienes tú Julián Sí Hay un mensaje de grupo Si es que lo tengo siempre en silencio Pero Pues He recibido unas llamadas y tal Y lo tenés que poner activar Para enterar Ah bueno Pues joder Nada Te decía eso Que la última vez que tú recuerdes Que hayas llorado Pues vamos Habrá sido hace poco Te imaginas Digo eso Y ahora digo Hace En 2012 Un año después No no Yo ayer Creo Sí O antes de ayer Pues seguramente Yo por ahí Sí Ayer creo que no Ayer estuve haciendo otras cosas Te pilló Te pilló el día liado Sí No encontraste el momento de llorar No medio tiempo Pero antes de ayer Creo que sí Y seguramente Que fue por algo Que vi eso En televisión O una peli O O escuchando una música Sí, sí Nada Te iba a preguntar Por qué ¿Sabes? Que había Que es lo que habías visto Claro Pero bueno Mira De algo que sí me acuerde Y además lo hemos comentado antes Estuve hace unos días En Berlín Viendo la A la Filamónica de Berlín Dirigida por John Williams Con repertorio de John Williams Y Y claro Me emocioné muchísimo Sobre todo en el comienzo En el comienzo Cuando digo el comienzo Es del momento que él sale Que subió al escenario Y Y todo el mundo se puso en pie Yo De verlo en persona Ya Y lo que representa Y luego cuando bajó la batuta Empezó a sonar la La orquesta Los primeros compases Me emocionó muchísimo Y luego Sobre todo En Superman En Superman Que abrió la segunda parte Fue donde más Bah Joder Lloré un montón Con la película Con la música Ah Con la música En el concierto Sí En el concierto Sí Era la primera La segunda parte La guardia estaba un poco baja En el descanso Pues sales ahí Altenes un poquito Con el que ha venido Venga vamos a ver Que ya empieza la segunda parte Entonces Buah Fue muy guay Pero vamos Pero fenomenal O sea muy bien Y esto te pasa Desde niño Eres así De emocionarte Y llorar Yo creo que sí Porque en mi caso Rompí a los A partir de los 20 años O una cosa así Ah sí Lo tienes así Yo no sé si lo tenía Sí Yo Te sacaste el carne de llorón A los 20 años A los 20 años así No 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 Pero a lo mejor Es porque me quité Esa coraza Claro Del adolescente De que hablábamos Y empecé a emocionarme Abiertamente No lo sé Pero sé que empecé A llorar viendo cine Más o menos por ahí Sí yo A ver claro De muy niño tampoco Si lloras Es un llanto distinto Te rabieta De cosas así Pero de emoción De De secarle brillo Algo de como verte Quizás sí Ya tuvo que ser Bueno Los últimos En último periodo Del colegio Y ya cuando vas En el instituto Y tal Ya te vas haciendo Un nombrecito pequeño Entras a la adolescencia Y tal Y quizás fue ahí Sí sí Y tú Cuando O en qué momento Lloraste Que te sorprendió De emoción De que algo te conmovió Que te sorprendió Y pensaste No me puedo creer Que esté llorando Por esto No sé Pero mira Cuando más me sorprendo Es cuando me viene De una Y me suele venir Últimamente Viendo noticias Por ejemplo Sí En las noticias Bueno Vimos una época Que los noticiarios En televisión Es una locura Porque pasa amor De una cosa A otra Pero así Sin filtro Ni nada Entonces hay cosas Muy heavy Pero cuando Vienen historias De superación O soy Especialmente sensible A las discapacidades Y eso De cualquier tipo Entonces una persona De una persona Que a lo mejor No puede ver Pues le han inventado Algo para que vea O le llega un color Alguna cosa que asocie Y ves a la persona Como habla Con su médico Y lo feliz que está Y se abrazan O cosas así Y eso Estás quizá comiendo O cenando Y es como Ay Y te viene de una Y porque te Joder Te llega mucho Había un vídeo Muy bonito Que se había compartido En redes De una persona mayor Que era la primera vez Yo no sé si escuchaba O que Sí Es que hay varios Pero recientemente dices Sí Yo creo que Yo recibí recientemente De una persona invidente Pero y de escuchar Igual Escuchar la voz De un padre De un hijo Y eso Ver esa cara Eso es una cosa Maravillosa Eso es la naturaleza En todo su esplendor ¿Sabes? A mí que me toca Especialmente Las relaciones paternofiliales En las películas Sí Pero momentos En los que a lo mejor O sea Simplemente Hay un padre Diciéndole algo bonito A un hijo Que a lo mejor Tú lo estás viendo Y dices Tampoco es para llorar Ahora Pero Hay una tecla Hay que te llevan Yo recuerdo Cuando vi El Rey León En imagen Digamos ¿Cómo se suele decir esto? ¿Cómo sale ahora? En acción real Carne y hueso Sí, sí Que claro Hubo mucha controversia Mucha gente decía El Rey León La guay La del 94 Creo que es Y dibujos animados Pero claro Esta por un lado Estaba Es espectacular ver eso Si te vas a un cine grande Era como Madre mía Los leones aquí hablando Y son de verdad Y las cebras Y calcando los planos Era como muy Es una película Que a ti se te quedó A mí me sé que Se me quedó En mi infancia Adolescencia Pues mucho Y la música También de Hans Zimmer Era como una cosa Que tenía Mucho ahí Pues no perdí La oportunidad De ir a verla Y cuando llega El momento En el cual Hay esa conexión De padre-hijo O vuelve a hablar Con su padre A través de las nubes Porque está en el cielo Claro Yo también me emociono Muchísimo Porque ya le sacas Esa cosa De joder Tu padre te ha enseñado Cosas Y la figura Del padre Y el hijo Es una cosa Muy bonita Claro Como una Todos tenemos Una tecla Hay algo Que nos Y a mí me pasa Con eso Tú detectas Que hay algo Bueno Las historias de superación Como has dicho Sí Con la gente mayor Y cada vez más Supongo que también Como yo me voy haciendo mayor O sea No tengo esa edad Claro Claramente De la que hablo Ya la tercera edad Para adelante Pero me refiero Que ya Tú eres una persona Que ya sabes un poco Bueno De Qué cosas hay en la vida Qué cosas buenas Qué cosas malas Las cosas que van viviendo Qué vas viendo Y entonces Cada vez he sido También más sensible A la gente mayor Mis abuelos Ya no están Pero hay mucho Homenaje en el libro Y recuerdo Mucho también Recuerdo muchas facetas De su vida También cuando eran más jóvenes Pero sobre todo También los últimos días O cuando eran ya Más mayores Más frágiles Y tal Entonces eso también Me toca mucho Entonces cuando he ido viendo Pues imagínate El año 2020 Que se recordará Por la pandemia En el confinamiento Todas las cosas duras Que venían de ahí Pues claro Todo te llevaba a Podría haber sido Mi abuelo Mi abuela El abuelo Bueno Todos eran abuelos Y abuelas Y todos tenían familia Entonces Fue muy duro Fue terrible Fue terrible Cuando en la televisión En las noticias Como para tranquilizarnos Decían No, pero es la gente mayor Sí, hombre Es que Eso así he leído Pues fíjate Es un desastre Porque es como Todas las vidas Las vidas valen Unas más Unas menos Y eso no puede ser No solo es la vida De esa persona Es la vida De su familia Claro Pero bueno Primordialmente La vida de esa persona Y una persona mayor Tiene que ser Tiene que llegar con decencia A sus últimos días No se puede permitir otra cosa ¿A qué edad Perdiste a tus abuelos? ¿Qué edad tenía ni ellos? ¿O qué edad tenía yo? ¿Qué edad tenías tú? Pues mira Fue alrededor de Estamos en el 21 Es que además Fueron los cuatro Como muy seguidos Fue un poco Gocé de Es verdad que yo Gocé mucho de los cuatro Y con amigos al lado Que ya pues tenían dos Tenía uno Tenían tres Yo siempre decía Yo tengo los cuatro O sea que era como Que también tengo ese recuerdo Es decir Yo tuve los cuatro Mucho tiempo Y yo pues Pero alrededor de Bueno Entre 2009 y 2011 Ahí se fueron los cuatro Sí, sí Ah bueno Pero ya te pilló Te ayudito Sí Yo ya tenía pues eso Pues treinta y Es que yo ahora lo pienso Yo a mis abuelos No los conocí A mis abuelas sí Pero yo era Era muy niño Cuando mi abuela paterna Estaba Estaba viva Cuando mi abuela materna Mi abuela materna Murió más tarde Y me pilló un poco más mayor Pero no Quiero decir Si ahora Las tuviese Pienso Si ahora tuviese a mis abuelos Es que los exprimiría Hablaría tanto con ellos Estaría tan pendiente de ellos Y querría saber tantas cosas Y como que tengo Un poco de pena Por no haber sido consciente En aquel momento Pero tú no elegiste eso tampoco Y bueno En ese momento Fue así Pero entiendo Que te puedas sentir así Que puedas decir Si estuviera aquí ahora Que hablaría O que verían Como me verían a mí O como lo verían a nosotros Y eso Sí, sí Tus abuelos Si vieron Si hablas 2011 Vieron el momento Lo que pasa es que Mis abuelos maternos Que tuvieron también Un final muy Afectado por la memoria Con Demencia senil Medio alfamer Y tal Entonces Si es verdad Que en los últimos momentos Tampoco sabían realmente Le podían poner Mira está saliendo Julián En la tele Y si me podrían conocer En ese momento Pero luego Ya Se les diluía un poquillo Que yo me dedicaba A eso Mis abuelos paternos Si lo tenían Muy presente Fíjate las cosas Que estás haciendo Y tal Pero bueno De alguna manera Y sobre todo Me fastidiaba por mi abuela materna Porque mi abuela materna Que es un guiño también Que hago aquí De niño Cuando era muy niño Ella me mandaba A comprar la tele indiscreta Que es una revista Que nombro Porque ella era muy fan De la tele indiscreta Entonces Y de las telenovelas Y los programas Ella veía mucho la tele Cuando podía Y cuando quería Ponía la tele Y tal Entonces era Venga Vamos a Píllame la tele indiscreta Yo se la traía Todas las semanas Yo la miraba un poquillo Luego la miraba ella Bueno al revés La miraba ella primero Y luego ya Venga ya la puedes Echar un vistazo Y claro Cuando Empiezas a salir En las revistas Y eso Ella no era La abuela de entonces Ya era una abuela Pues eso Que tenía Afectada la memoria Y no Supo ver realmente Que en la revista Estaba saliendo su nieto Y tenerlo presente Lo podía ver en un momento Y luego ya se lo olvidaba Y decía Pues si le llegan a decir Bueno a ella y a mí Que yo luego iba a salir En esas revistas O que iba a formar Parte de su universo Que era impensable Entonces es una cosa Que bueno Ha estado ahí A lo mejor Eso que dices De la memoria afectada Está muy relacionado Con la sensibilidad Que tú tienes Especial Hacia la gente mayor Porque es como que Lo que verdaderamente Da miedo De la vejez Y esto es un tema Recurrente Yo hablo mucho De que a mí La vejez Me da miedo La vejez Me preocupa Sobre todo Verla a mi alrededor Ver a gente cercana a mí Hacerse mayor Es algo que me resulta Me resulta muy amargo Y luego ya Pensar que bueno Que yo también Pero como que Lo peor que te puede pasar Asumiendo Que Que Seas longevo Es que la memoria Vaya fallando Que tus capacidades Cognitivas Mermen Y eso es lo que has vivido Tú con tus abuelos Sí Porque muy cruel Muy cruel para ellos Y para los que lo rodean Muy cruel porque No estamos preparados Tampoco para eso Tú llevas una vida En la cual Todos tenemos memoria Mayor o menor Y vamos funcionando con eso Porque es Uno de los grandes motores Que tiene el ser humano La memoria Y cuando empieza a fallarle A una persona cercana No lo comprendes bien Ellos tampoco No saben muy bien No tienen las herramientas Para tratarles Te pones Hay incomodidades Hay impaciencias De oye Pero como que no te acuerdas de esto Como Pues no No me acuerdo Pero como que no Entonces Es muy cruel Porque no No estamos preparados Para que ocurra Supongo que Tendrá que pasar también Muchas más generaciones Para que esto esté incorporado Y haya incluso Una educación De que esto Cuando pueda ocurrir Pues a ver Cómo hay que afrontarlo Pero Es sumamente cruel Al que le pasa Y bueno Procuremos tampoco Yo lo pienso también Y ves a gente cercana Que se va haciendo mayor Pero Bueno No podemos tampoco Estar pensándolo todo el rato Porque se me va a ser loco Claro Ellos reconocían Sí Sí A veces Se cruzaban Informaciones Pero bueno De alguna manera Si Si Casi siempre Te conocían Te conocían Había que refrescar Ciertas cosas Pero luego había también Lagunas y días También peores Pero bueno Más o menos ¿Y tú ¿Cómo llevas El paso del tiempo? Pues a mí Me obsesiona mucho Sí Me obsesiona mucho Y Tengo en la cabeza Siempre Siempre estoy haciendo Cálculos de De años Una cosa que Que no puedo Deshacerme de ello Es un pensamiento Casi irracional Aunque racional Es paradójico Pero es así Porque todo el rato Si yo veo Algo en la televisión Una información De algo que te llega Si eso fue a 10 años Empiezo a decir Vale a 10 años Yo tenía tantos Este no sé quién Mi padre tenía no sé cuál Es una cosa Y me lio con ese pensamiento Aunque esté hablando De otra cosa Por efecto Es una cosa Que no puedo evitar El año del disco Y pon una canción Claro fíjate Este año La canción es en el 71 Yo no había nacido Mi hermana tampoco Pero mi padre tenía tantos Y no sé qué Y Y no sé Y ese año ganó la liga Tal O sea Y estoy siempre haciendo Como esos cálculos De qué años Qué vida Y qué años tendríamos O tendrían estas personas Entonces Cuántos años van a tener Cuando pase ese tramo de tiempo En adelante O sea No sé Es un juego que hago Que me viene a la cabeza Y joder No se me va Ya Y como cuando te hablan De avances tecnológicos O sanitarios Que dicen Esto llegará en el año 2000 No sé cuántos años No sé cuántos años Pero así es como automático Sí No lo digo En voz altañada Pero esto está así Pa 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 Que muchas veces me digo Joder Julián Qué pesado eres Tío Con los números Y tal Pero sí Ocurre No lo puedo evitar ¿Y tú crees Que la nostalgia Es positiva O negativa? Pues todavía no lo sé Yo creo Porque lo pienso Yo también Yo digo Esto es bueno Y de hecho Muchas veces Lees No necesariamente Libros O sea No velas De hecho Más bien al contrario Lees y lees ensayos O lees entrevistas De diferentes puntos De revistas De los que dicen No no La vida es ahora Y lo que viene luego Los que no Los que se escudan En que los tiempos pretéritos El pasado no existe El futuro tampoco Es el presente O los que dicen Bueno pero Todo se construye en el pasado Y hay que mirar para atrás Y los que dicen No mira para atrás A mí no sirve para nada Yo tengo que mirar Que estoy aquí Y hacia dónde voy Entonces Cuando ves Los diferentes puntos de vista Podrías estar En cada uno de ellos Yo podría Yo ahí no tengo Mucha personalidad Es como que digo Es verdad Claro es verdad Ahora y ya Y vamos a ver mañana Qué pasa Y luego No no pero no pienses En mañana Estás aquí Y digo Ya pero mañana Tengo que ver Yo que sé A ver si puedo hacer esto Si no sé qué Hay que prever ciertas cosas Pero prever para cuál Luego el tiquete dice No no hay que prever Claro porque si no El mes que viene Y dices Sale el loco Y yo no sé ahora mismo A qué grupo pertenezco Me pasa mucho Cuando leo filósofos También Y luego lees otro Y dices Ah no 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 Pero este es el que tiene razón Claro claro Es verdad Es verdad No hay que prever